Ya estamos de vuelta aquí para este tercer partido, cuarto partido del día, Team Galaga contra Dead Rabbids, obligados a ganar, obligados también de que estéis aquí, pero obligados el conjunto de Dead Rabbids a conseguir la victoria si quiere luchar también por este primer puesto después de la derrota de su primer enfrentamiento contra el conjunto de Patatera Squad. Hay uno matemáticamente que ya está fuera por eso de combate, que ya se ha quedado totalmente fuera de combate con esta segunda derrota, bueno espera, Patatera aún puede perder una partida pero ya es imposible quedarse con la victoria, Team Galaga que depende muchísimo de este partido si o si, si quiere meterse en la pelea, si no tendríamos que ver, bueno Dead Rabbids ganando ahora, Dead Rabbids ganando los dos partidos, Dead Rabbids puede ganar pero no dependerá de sí mismo y Team Galaga si gana ahora dependerá de sí mismo. Así que ahora mismo Patatera que tiene la ventaja con los dos partidos de victoria, esperando lo que va a ocurrir en los siguientes que depende muchísimo, ahora mismo Patatera son todos de Dead Rabbids, eh. Claro, si Dead Rabbids consigue la victoria ahora y Patatera Squad pierde contra el conjunto de Galaga, ahí habría triple empate y la diferencia de rondas entraría en vigor. Bueno, tiene que ganar, tiene que ganar, este como el siguiente, bueno, predicciones para el público gente, exclamación TGA para el conjunto de Galaga, exclamación Dead Rabbids, ya sabéis que Galaga tiene favoritos pero ahí están, bueno, el Granny lo has botado ahí, no me lo puedes cambiar ahora. Y eso sí, lo que te estaba comentando, Dead Rabbids es un equipo que necesita ganar tanto en este como en el siguiente partido, no solo en este, recordemos que ha perdido el primer partido contra el conjunto de Team Patatera además. Y ahora mismo le queda enfrentarse a Team Galaga y al conjunto, en este caso, de Surreal que acaba de hacer un partidazo en un mapa que ya hemos visto que se le da muchísimo mejor que Asten. Sí, al final yo creo que la clave ha sido el mapa, no creo que se lo vuelvan a dejar al conjunto de Surreal, la verdad, creo que ha estado muy fuerte y en el próximo partido juega Surreal contra el conjunto de Dead Rabbids. Y vamos a ver dónde se juega este Team Galaga contra Dead Rabbids, de momento en Byte hemos visto que Dead Rabbids ha sufrido la ira de Patatera Squad, veremos en qué mapas se juegan. Pero es lo que decimos, si Dead Rabbids quiere seguir teniendo opciones, el nuevo rebranding, nueva camiseta, un nuevo comienzo, un nuevo Dead Rabbids, cómo no, consiguiendo una victoria contra Team Galaga y teniendo opciones a conseguir la victoria en el día de hoy para intentar luchar por esa primera plaza. Porque si pierde Dead Rabbids, el siguiente partido valdrá para puntos del CT, pero no para clasificarse y el último partido del día sería ese Team Galaga contra Padatera Squad, que será un partidazo. El partido importante ahora mismo es Galaga, que necesita la victoria, sí como el comer, ya acaban de ver encima que Patatera se han hecho con la victoria en el anterior partido, un partido muy sufrido, 13-11. Pero es que en este partido Galaga no se puede quedar tampoco mucho más atrás, recordemos que ha sido ya, le ha ganado contra el mismo equipo, ha ganado con algunas rondas de diferencia, han jugado realmente muy bien. Y ahora les toca otra vez demostrar el papel que tenían Dead Rabbids, que ha tenido el peor de sus inicios como tal, 13-1, el marcador más abultado que hemos tenido el día de hoy. El día de ayer, no sé si llegasteis a ver un 13-1 o 13-0. 13-2. Pero sí que me acuerdo que algún partido rápido sí que fue, pero es verdad que el día de hoy Dead Rabbids ha tenido un poco la mala suerte y tengo que decir que también se ha encontrado un grupo muy difícil, los tres equipos, que son realmente buenos y que si se hubiesen clasificado en otros grupos es posible que alguna sorpresa hubiese habido. La verdad es que es un grupo muy complicado, surreal, que ha demostrado ser un equipo muy potente, Team Galaga también y evidentemente Patatera Squad, que ya conocíamos el terror que puede infundir en sus rivales. 88% para Team Galaga, no es de extrañar que el conjunto de Little Satan y compañía sean los favoritos, al final es un conjunto con mucha experiencia que ya ha demostrado de lo que es capaz de hacer en el partido anterior que han tenido y ahora contra el conjunto de Dead Rabbids que quieren también pues hacerles morder el polvo y dejarles sin opciones. Hay que animar un poco a los conejos también, que recordemos que se han clasificado, el grupo no es el más fácil, pero no significa que esté todo perdido. Es más, Dead Rabbids que aún puede sumarse la victoria, puede llevarse si necesita ganar tanto este como el siguiente partido, son dos partidos complicados. Galaga que ya sabe que tiene que llevarse la victoria, ahora mismo si Galaga gana el siguiente partido va a ser partido un poco de paso, porque es verdad que es importante para la fase de grupos, como tú bien decías, para los puntos de CT, pero no va a ser un partido determinante para el grupo. Eso sí, nos dejaría un partidazo al final de Craniel entre Galaga y Patatera, dependiendo evidentemente de uno de los dos de pasar. Si Patatera no clasificase, podría ser la primera, bueno, no, podría no, sería la primera parada donde no llegan a la fase final, no llegan ni siquiera a semifinales. Sería duro para el conjunto de Patatera-Squad si no llegaran a las finales, porque bueno, ya sabemos que... Bueno, hay equipos fuertes como Team Liquid, que se quedó ayer fuera, a lo mejor a la sorpresa de que E-Monkey se impuso bastante bien el día de ayer. Es que al final el hándicap es que pasa uno de cada grupo, entonces hay tres que se van fuera. La fase de grupos. Y la lucha es interesante y es emocionante, porque claro, si pasaran dos o tres equipos, dices, bueno, da igual, se descalifica uno, pero es que solo pasa uno y aquí todas las peleas, todos los mapas, todos los partidos de grupo son a vida o muerte. Perder un mapa, perder un simple mapa te puede condicionar al fracaso, a no clasificarte por muy bien que jueguen en los otros dos mapas. Seguida nos vamos a ir para los Pixivans, enseguida empezamos con este cuarto partido del día de hoy, ya estamos en el cuarto cráneo, ya estamos llegando prácticamente a la recta final. La fase de grupos que nos facilita ver un poco más este tipo de emoción, ese tipo de cambios que han estado a punto de Patatera, ponerse el 1-1 y ver casi cambios en la clasificación, dependiendo sobre todo del último partido. Es que llega a haber el empate y habría sido un grupo de auténtica locura. Podría haber habido triple empate y recordamos que con el triple empate, bueno, pues pasaría deportivo, a manos de deportivos, las rondas serían bastante más determinantes, los encuentros directos, viendo exactamente con quién han ganado, pero sobre todo la diferencia de rondas, que por eso recomendamos que siempre se lo tomen serio todos los partidos y que vayan a ganar con el mayor rango de rondas, porque al final es bastante importante. ¡Icebox! Nos vamos para Icebox, me gusta muchísimo este mapa, es de mis favoritos, la verdad, porque es un mapa que tiene muchísimas formas de jugar, aparte es de los mapas más abiertos, deseando que entre el nuevo mapa también en la pool, porque me parece un mapa precioso. Yo, Briss, Briss me parece precioso, Icebox, lo siento. A ti no te gusta porque es muy blanco, pero Icebox es un mapa que está muy bien, al principio, bueno, le cae mucho hate a este tipo de mapa por la zona de alfa, pero me parece la zona de alfa más divertida de jugar que la zona de Bravo, tiene muchos recobijos, muchas alturas, muchos cambios de rotaciones, Por eso no me gusta. Tenemos al grupo de The Rabbids, que no se lo ha pensado, Show, que va a repetir con esa jet, que ya lo hemos visto antes, bastante freestyler. Babi, que esta vez el jugador que haya visto de humos y hemos visto con muy buena aim, perdón, Omen, Killjoy, que va a aparecer doble, Centilena en este caso, junto con esa Sage, que no ha acompañado hasta el día de hoy al conjunto de The Rabbids, y Spirit, que ya lo hemos visto con Briss, de momento el único jugador que ha jugado con Briss. Tinga Laga esperando al pick de Lidl Satán, va a piquear finalmente esa Sage, Harambi, que vuelve a repetir con esa Viper, y Vinic con el ruso lanzaflechas, que ya le otorgaba el MVP en el primer partido de hoy, y que vuelve a repetir para este mapa de Icebox. Yo creo que aquí tiene mucha potencia también el jugar Soba, bueno, en todos los mapas es un pick prácticamente asegurado, pero en esta zona de A, donde hay tantos recobijos, como dices, una buena flecha de Soba, te puede dar realmente el spot. A ver, Soba es un personaje que sí o sí, el único mapa que es posible, que puedas depender un poco más de él, y con los cambios que le hicieron a Bravo, no tanto, es Split, pero a pesar de eso Soba es el personaje que más información te puede otorgar, tanto en ataque como en defensa, es verdad que Cypher tiene una cámara que te da mucha visión, pero Soba durante varios segundos… Cypher no lo hemos visto ya, ¿eh? Cypher es un personaje que sí ha aparecido en el mapa de Vine, ha aparecido para The Rabbids además, pero, y lo jugaba Briss, que ha hecho un muy buen partido con este Cypher, pero… Lo que me refiero es que ha desaparecido mucho del competidor. Sí, no, 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 es normal, es un personaje muy estático, un personaje que sus habilidades tampoco le permite hacer mucho más en ataque que en defensa, en defensa un poco más, pero tampoco es tan determinante como los personajes que van saliendo poco a poco en este juego. Parece ser que la primera agresiva va a ser para el conjunto de The Rabbids, perdón, para el conjunto de Team Galaga, por la zona central, Babi esperando, ya lo saben, que con este venenito tienen que retroceder, pero va a ser una ronda pasiva y tranquila. Una ronda que se lo va a tomar con calma el conjunto de Team Galaga, avanzando discretamente por esta zona de alfa donde está el señor Beka Short, esperando encima de la tarima para hacer uno de sus bailes con la señorita Jet, esperando también Spirit con la flegadora, con la flash. Muy buena flash, además. Además puede llegar a varios jugadores, ¿eh? Es una flash perfecta porque encima no te pueden escotear, no puedes avanzar, gastaba ya las dos, se esperaba muy bien Show, se va a llevar la primera, acaba de detectar también a seis, la segunda también, dos cabecitas que lleva en esta primera ronda la Jet del conjunto de The Rabbids, quieren plantar la Spice, pero es un 3 para 5, muy complicado, cuidado porque Show se puede llevar una más, se queda bastante tocado, la falla que era buena, sabe exactamente dónde planta, cuidado porque te la va a liar, va a poder acabar también con la vida de Vinis, Show haciendo un poquito de freestyle en la primera ronda, quieren llegar a defusar, busca la cuarta, va a ser Babi quien se la quita, pero va a ser ronda para The Rabbids, totalmente limpia, muy buena colocación por parte de Show, un expected para el conjunto de Galaga. Es que al final no ha podido hacer nada, el conjunto de Team Galaga conseguía poner ese orden de muro para hacer el plan T, pero claro, Show desde arriba consiguiendo las cabezas con esa Ghost, y es que no ha muerto ningún jugador de The Rabbids, es que ha sido una ronda limpia para los conejos, que de momento se ponen por delante en el marcador. Ronda de Show, de puro espectáculo. De puro espectáculo, sí, sí, sí. Ronda de Show, ronda de pistolas, que bueno, suele ser bastante habitual este tipo de rondas para las pistolas, incluso alguna ahí se ha podido llegar a ver, pero Show que tiene una posición muy clave, muy buena defensa por parte de The Rabbids, que fíjate cómo están colocados, uno más agresivo, y desde atrás Bridge con esos flashes que le dan esa ventaja, es el personaje que por suerte no necesita ni siquiera exponerse. Cuidado, Kraniel. La puxeada que le va a salir bastante cara a Danielo, llega la triple por parte del conjunto de The Rabbids con estas espectres, otra más para Briss, se va a quedar solo el señor Vinis en un 1 para 4, Classic en mano, se augura problemas para el soba del conjunto de Team Galaga y consigue la primera kill, pero ahora va a ir a un bosque y captura del soba del conjunto de Team Galaga y ahora mismo va a tener problemas con esta Classic, veremos si es capaz de conseguir alguna kill más, quita algún arma, pero... Quiere conseguir alguna kill, detecta ya a Omen, se queda en 1 para 3, sabe exactamente dónde se encuentra el proyectil, que lo tiene ya cargado, y fíjate dónde se encontraba uno de los jugadores, en este caso se ha metido hasta la base, hasta el respawn para intentar sacarlo. Vinis que está jugando un poquito para ver si tiene que forzarle la recargada, sobre todo, gastando bala a bala. Fíjate el duelo que están teniendo mientras tanto, ahora sí, van a pushear poco a poco, mientras tanto Vinis jugando en 1 para 1, finalmente va a ser Bavi, con Lagos cambiaba el arma, no quería ni siquiera recargar, muy inteligente por parte del jugador de The Rabbids, han perdido dos armas, así que van a tener que gastar algo de economía y el conjunto de Galaga, que depende muchísimo ahora de esta ronda. Claro, ahora el conjunto de Team Galaga va a poder comprar en esta ronda esas armas de TN1 y The Rabbids, que va a mantenerse prácticamente con lo que se ha quedado en la ronda anterior, manteniendo esa economía de cara a la siguiente. Una hipotética primera ronda para el conjunto de Team Galaga, si nos referimos a la compra, debería subir al marcador, pero bueno, hemos visto ya cosas muy locas en Valoran y también incluso en esta NGL Shutdown. Sí, sí, hombre, ya están pasando cositas, lo hemos visto en la partida anterior, el re-pick que hacía Viper cuando estaba defusando, con una liada de Omen, el saltito y el disparo rápido, el quick que hacía directamente, si no me equivoco, Marino, pero lo que estamos viendo ya es la agresiva por parte del conjunto de Galaga que van a sacarse la primera. Error de Linked, intentando hacer los buny jumps por la zona, cuando ya lo habían visto, y recordamos que llevan full by, y es el conjunto de The Rabbids que algunos jugadores sí que llevan bandal, pero no todos, y eso se nota, Little Satan, que se está moviendo. Lo estamos viendo jugar, ojo, antes lo hemos visto con Astra, esta vez con Sage. Y siempre jugadores, bueno, agentes que puedan aportar, ¿no?, al equipo siempre con esa labor de super. Shock, consigue una kill. Qué molesto es Shock en esta zona de alfa. Es increíble y encima también cuando cuenta con el apoyo de Bridge y sus stuns, o sea, esto en sus cegadoras, es brutal, es brutal la pareja que bailan en esta zona de A. Y ahora, bueno, aparece la pantalla tóxica Dawn por parte del conjunto de Tingalaga para intentar hacer una ofensiva en la zona de B. Babi que detectaba, evidentemente, ven dónde se encuentra perfecto el muro para que no puedan denegarlo, pero tenían los nanonjambres bien colocados, han derruido ya el muro, son 20 segundos por delante, no le queda cambio, no pueden hacer ni siquiera rotaciones, un 4 para 4. Babi que llega también para ayuda, ahora sí que vuelve otra vez a tener Spice, Spice tiene ventaja por tener el muro, va a tener que derruirlo, pero se queda bastante tocado. Spirit que consigue la primera, Piris que también ha caído, se va a poner un 2 para 4. La Spice es buena para ellos, qué buena, ahora el Spice por parte de Spirit se queda solo Little Satan en un 1 para 4. Con la Spice totalmente defusada, va a tener que guardar Dead Rabbids que de momento va a poner la defensa. Qué buena ronda se acaban de marcar, qué buen retake, qué buen control de mapa de momento este Icebox que pinta muy bien para los conejos. Esta ronda es importantísima para los conejos porque recordemos que no todos los jugadores tenían el chaleco al 100%, no todos los jugadores tenían esas armas de 10-1, han conseguido sacar una ronda espectacular, hacer muchísimo dinero en el banco y ahora sí que la economía para Team Galaga va a ser un auténtico problema. Dos Sheriff, dos Classic, chalequito a medio comprar, pero el conjunto de Team Galaga que va a afrontar una ronda complicada y va a ver cómo poco a poco el marcador se vuelca a su contra. La ronda la tiene Little Satan, ahora mismo dependen de la banda que tiene Little Satan y lo saben. Así que van a hacer una agresiva para la zona de Bravo de momento, información que quieren ganar también. El Orbe ya tiene Resurrección por parte de esta Sage y este posicionamiento tiene que ser clave para todo el conjunto. Está rotando al menos Omen, Sage que también se encuentra por la zona. Va a llegar directamente el bot para animarle, cuidado porque el World One podría ser bueno. Va a ir aguantando, no tiene muro, Little Satan resiste, tiene que aguantar con la pantalla de veneno. Vamos a ver si la puede liar el conjunto de Galaga que ya están situados de forma agresiva. Mike, fíjate dónde se encuentra Craniel, van a poder plantar, es un 5 para 5, buena ronda de momento planteada por Galaga. Mike, que no podía encontrar la cabecita, lo que sí que ha encontrado el señor Link, que es la vida de Vinny, también lo va a hacer el señor Bobby con la vida de Mike. Situación de 4 para 3, ventaja para el conjunto de The Rabbids, mientras Show se está colando directamente por detrás y podría liarla. ¿Sabes dónde está Viper, eh? Creo que ha escuchado a Viper, la acaba de localizar, consigue la kill, sabe que hay otro jugador por las inmediaciones de la zona de amarillo, se va a quedar solo Daniel, vamos a ver el mano a mano que va a tener con Bobby, va a acabar cayendo y The Rabbids Dawn va a poder defusar el explosivo y anotar la cuarta ronda para sus intereses. La ronda que era muy buena por parte de Galaga, la tenían prácticamente ganada por el simple hecho de que Viper tenía el posicionamiento perfecto para el veneno de serpiente, no tenían que exponerse, simplemente mantener posiciones, pero ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido Show, Show que venía por la zona de la espalda, no había nadie que le estaba haciendo la cobertura, la ventaja y desventaja en este caso del conjunto de Galaga que tenían a dos jugadores ya situados en el side, pero a la vez se han olvidado de que Viper tenía el posicionamiento clave, incluso la propia Viper, el propio Jarambe en este caso se ha olvidado por completo de momento nefasto, el inicio para el conjunto de Galaga, que son cuatro rondas a cero y son tres jugadores que de momento no han conseguido ni una sola kill. Va cayendo la nieve, nos lo enseña Show, cuando aparece la furia del cazador por parte de Vinis intentando alejar a los jugadores, tiene la vuelta y eso la va a conseguir Linke que también se lleva la vida de Daniel O, triple kill por parte del conjunto de The Rabbids que dejan a la pobre reina y a Vinis, con Soba como los últimos integrantes con vida del conjunto de Galaga y Esquedón, cada vez que puede comprarte en Galaga sufren las acometidas del señor Show. Y no solo eso, ha hecho un pinchito, Show ha hecho un pinchito ahí, Show que está bailando. Ahora sobre todo los jugadores sabemos que el conjunto de The Rabbids necesita esta victoria para poder luchar, eso sí, para Patetera le va a venir que ni pintado, porque va a depender de ellos realmente el ganar o no, el clasificarse o no. El conjunto de Galaga que lo reconoce, Icebox que es el mapa más complicado de atacar, pero a la vez también es el mapa más fácil de defender, eso lo estamos viendo por parte de Rabbids, que aparte no le vamos a quitar mérito porque Show está jugando realmente bien. Briss que se va para la zona central, tiene el bot de alarma preparado para saltar, de momento no lo ha visto, hay Naronjambre, detecta el primer nano, vamos a ver si puede tirarlo, Naronjambre perfecto para que no puedan seleccionarse, viene también la réplica, otro Naronjambre para que no puedan botar, vamos a ver si Briss puede plantar finalmente, no, no lo está viendo, lo acaba de detectar, intenta hacer el wallbang, va a ser imposible, Mike acaba con la vida de Sprint, cuidado porque es un 2 para 3, situación favorable para el equipo defensor en vida se refiere, Vinic que aguanta, Vinic que consigue un aquí el apoyo evidentemente de Mike, cuidado porque Briss se queda totalmente solo, Emperatriz activada, acaban de detectarlo y es un 1 para 2, la reina que la puede liar y va a ser imposible porque va a ser para Linket, quinta ronda para Dead Rabbit Cranial, totalmente un espíritu de este partido. Los conejos que consiguen encontrar la zanahoria, consiguen comerse al conjunto de Team Galaga una vez más, 5-0 que sube al marcador y subiendo prácticamente todas las definitivas menos el fragón imparable de Briss, disponibles para el conjunto de Dead Rabbit, esto se le está complicando y mucho don a un conjunto de Team Galaga que no están sabiendo contestar ante la defensa de Dead Rabbit. No solo no están sabiendo contestar Cranial, el problema es que no están ganando absolutamente nada, ni los picks, ni las rotaciones, ni los cambios, se deberá tener un problema, el problema se llama, pues Killjoy, se llama bloqueo, que ya lo tiene disponible y es la definitiva más masiva defensiva que puede tener, incluso ofensiva, pero por lo general se utiliza tanto defensiva. Vamos a ver qué ocurre, hay una pequeña pausa táctica seguramente por parte del conjunto Galaga-Cranial porque ahora mismo tienen que replantearse la ronda, son 5-0, no tienen economía esta ronda y si tienen la van a tener que forzar, pero eso sí, ahora mismo el conjunto de Galaga tiene que plantearse muchas cosas en este Icebox. Tiene que cambiar muchas cosas en estas rondas que les quedan para atacar y sobre todo van a depender mucho de la defensa. El conjunto de Vinny, Slit, Satán y compañía que si no consiguen anotar alguna ronda en cuanto al ataque que se refiere van a tener muchos problemas a la hora de defender porque se podrían ir con más de 10 rondas de diferencia al cambio de bando. Aún es una ventaja salvable para el conjunto de Galaga. Lo bueno de la Rabbids es que con un 5-0 ya sabes que los deberes están casi medio hechos, ellos ya están haciendo el trabajo muy bien, si quedan ahora mismo con 7-8 rondas, defensa es lo que tendría que ser en Icebox, pero con el ritmo que llevan podríamos ver por Sage cuando se intercambian las kills, otra más para Sho, que lleva la doble, con la Operator, 5 de vida, se queda Danielo, no ve absolutamente nada con la paranoia Mike, que va a intentar piquear problemas ahora mismo para el conjunto de Team Galaga, resucitó también el índice de Satán a Harambi y se va a quedar la situación en un 4-4. Pues han ido y son problemas ahora para el conjunto de Rabbids que tenían la ventaja, Reina, date media vuelta porque te vienen por la zona central, finalmente va a ser Mike quien se lleva la grida, Linkett que tiene que venir por la zona trasera, tiene toda la información de la zona de rampa, cuidado porque ahora tiene que aguantar también en panel, busca la L, gasta ya el primer orbe de relintización, llega al Pozo de la Víbora, el Resurrección que es perfecto, cuidado porque sabe que está plantando la zona del Foul, puede venir rápidamente Sage, Linkett que la puede liar, es un 3-3, pero cuidado porque también llega el bloqueo, tienen que salir corriendo todo el mundo, Linkett que lo está buscando, vamos a ver si puede ver la cabecita de alguien, ha sido un jugador, la acabo de detectar, Linkett que acaba con la vida de Danielo, Linkett que la está liando, está defusando por completo, Linkett que la sigue liando y va a ser ronda para esta Sage, vaya ronda, vaya locura lo que acaba de hacer Linkett, lo que acaba de hacer el personaje favorito de Zelda, porque ahora mismo la ronda la ha hecho totalmente solo. Deslizándose por las cuerdas como si de telarañas y si fuera Spiderman, se tratase con muchísima solvencia, como si lo hiciera durante todos los días de su vida, como si fuera como caminar desde arriba, atado, consiga una cabecita, consiga otra y lo que no estamos destacando es el 10-1 que está consiguiendo el señor Becca Schout, que de nuevo con la Operator consigue dos kills importantísimas y que no está dejando que tenga Laga pise esta zona de A sin perder más de un integrante, es una auténtica locura lo que está haciendo aquí Schout, que ahora va a morir a manos de la tormenta de cuchillas de Danielo. El gafeada, la gafeada del caster que siempre es hablar de un jugador que destaca y de repente acaba cayendo. Vea el rondón que se ha hecho antes, el conjunto de Rabbids y Galaga que ahora sí o sí tiene que ganar esta ronda si no está totalmente fuera mental del partido porque estamos hablando que está sobrepasando, ya está la ronda de la mitad, ya estamos en la segunda parte de la ronda de ataque para ellos, le quedan otras seis rondas por delante y sí o sí necesitan meter al menos cuatro rondas, si no que Daniel no sé qué va a ocurrir al equipo de Galaga. Ahora han dicho, bueno, ahora que no está Schout en la zona de A, vamos a poder por fin atacar y hacer una ejecución como Dios manda, llega el muro, vamos a ver lo que puede hacer el conjunto de Team Galaga, de momento sigue disponiendo de cuatro kunais aquí, Danielo los va a recuperar porque consigue la kill de Spirit mientras Spirit conseguía una doble, hacía muy bien aquí la cobertura de Danielo pero no ha conseguido evitar que Spirit consiguiera una doble, así que igualdad numérica ahora mismo. De momento Danielo que tiene que reposicionarse de nuevo con los kunais aguantando la zona de la esquina, un jugador que venía por la zona trasera y va a ser Bavey quien le gane el duelo, se queda con 87 de vida y la mitad del escudo, es importante, cuidado porque el término ha sido muy malo por parte de Danielo, no va a poder sacar ninguna kill y esto es imposible, Graniel, esto es imposible, Galaga que está totalmente desapareciendo de este partido, el 7-0 que se masca otra vez la tragedia, 7-0 en Icebox, 7-0 repito, en un mapa, en un partido donde Galaga se está jugando mucho y Patatera lo está celebrando como si fuese el ascenso del español el día de ayer. Espérate que luego toca el partido de The Rabbids contra Surreal Play, y si consigue The Rabbids la victoria tanto en este partido como en el siguiente, se vuelve a meter en la pelea por la primera posición y estaría obligado Team Galaga a ganar en el último enfrentamiento del día a un Patatera Squad que le ha costado mucho vencer al Surreal Play para forzar ese triple empate y ver ya por rondas quién acaba siendo el campeón de este grupo número 2. Por cierto, vaya sorpresa de The Rabbids, el equipo que menos esperaba, el equipo que realmente todo el mundo se clasificó así un poco de rebote y aquí están, dando un nivelazo, dando espectáculo puro y duro, parece ser que Icebox es su mapa o al menos es de sus favoritos, sabemos que en el circuito Tormenta cada equipo tiene su mapa preferido, su mapa que evidentemente tienen al mejor entrenador y este se le está dando realmente bien, 7-0 en el marcador, Linkit que está haciendo un partidazo y evidentemente acompañado de esta jet que está haciendo también un control increíble con este operator. Quizás Icebox es un mapa que no suelen ver mucho, es un mapa que también se suele jugar poco, que se juegan más los mapas que aparecieron ya directamente en la beta de este Valorant y claro, a lo mejor lo han dejado abierto pensando que no le iba a piquear el conjunto de The Rabbids, ha dicho The Rabbids, esta es la nuestra, 7-0 y podría ir en aumento Daniel Zerosmeando por aquí, por la zona de peligro, por la zona de A, ese proyectil de reconocimiento que finalmente no va a detectar a Danielo, sigue por las inmediaciones y empieza a hacer el plante ya directamente el conjunto de Team Galaga, Spirit que con la réplica consigue acabar con la vida de Little Satan, han llegado a doble parte del conjunto de The Rabbids, se va a quedar esto en una situación de 5-3 para el retakedown y esto pinta muy bien para el conjunto de The Rabbids que encima dispone de dos definitivas. Pinta muy bien otra vez para ellos, pero Danielo va a poner una bala más en la cabeza del conjunto de Team Galaga, necesitaban esa kill como el comer, llega rápidamente el fragón imparable, se tiene que esconder, cuidado porque pueden comenzar a expulsar, de momento no lo hacen, van a poder conseguir, que buena hora por parte de Vinis, la primera ronda para Galaga, Vinis protagonista en esta ronda, muy importante la triple que ha conseguido 7-1 en el marcador, Galaga necesitaban una ronda lo antes posible. Ha tenido que llegar Legolas, ha tenido que llegar Vinis con el arquero para conseguir esta triple, en el trámite final de la octava ronda del partido, para darle la primera ronda al conjunto de Team Galaga y también conseguir la definitiva, esa furia del cazador que va a estar disponible para Vinis. Veremos si la utiliza en los comienzos de ronda o la intenta guardar para un posible posplan de aumento. Ese proyectil de reconocimiento que directamente va a ir a la zona de a donde una vez más intentan poner el ojo, pero claro, es que aquí sabes quién está, la pareja de Spirit y Show y es difícil superarlos. Muy complicado, aunque mira, Spirit ya sacaba el pixel y estaba exactamente en la zona de Metallica, saca también la segunda, Mike quería venir por la zona central y va a ser imposible, por la zona de Mei no pasa chaval, Spirit que se va a ir corriendo con el drone de reconocimiento, yo ya he hecho mi trabajo, Show que acaba también con la vida de Carambe, Spirit que consigue también la vida de Little Satan, incluso va a poder cerrar con una cuadra, Spirit que se hace la ronda a Dead Rabbids, está demostrando un nivelazo, Dead Rabbids el día de hoy está plantando cara a un Galaga que parecía que podía dar la sorpresa, contra todos los equipos y de momento es Dead Rabbids, quien está dando la sorpresa, se puede meter en problemas todo el mundo, ¿eh? Pero te has visto eso, ¿qué jugar de Spirit? Madre del amor hermoso, ¿qué jugar con las flashes? Es que cada vez que piqueaba alguien de Team Galaga, piqueaba flasheado, bueno, ¿qué jugar, eh? Y fíjate la economía, la economía del conjunto de Galaga, van a contra todo el rato, están jugando todo lo que pueden, evidentemente, pero es que van a ir con dos sheriffs, si no me equivoco, sin escudos algunos de los jugadores y bueno, Show esperando esa cegadora que va a servir de bien poco, compañero, porque está al rango límite. En este caso, Show, tienes que adentrarte un poquito más, el pixel que es perfecto en la zona de Alpha, no van a tener ningún tipo de obligación para venirse a esta zona, ni siquiera tienen información, así que prefieren rotar para la zona central, que esta vez la tiene Macía. La zona central que va a ser adueñada por Mike, con la sheriff en la mano, poco a poco avanzando, una zona donde ahora dispone también de recursos y de un agente, Sage, que entra también por parte de Dead Rabbit, diciendo, bueno, está entrando mucho en entrar, aparece también la pantalla, y parece que el destino podría ser esta zona de Bravo, donde ya hay tres jugadores del conjunto de Team Galaga preparados para intentar entrar, el proyectil de reconocimiento que acaba exploteando los dos jugadores de Dead Rabbit, que están también por las inmediaciones, 45 segundos, Don, y parece que no terminan detrás. Depende mucho de Little Satan que quiere poner otra vez el muro, pero va a ser complicado, Donino que consigue la primera kill, viene ahora la actuación por parte del duelista, podría darle la vuelta, sabe exactamente dónde se encuentra, intenta el wallbang, va a ser bastante complicado, la réplica que no llega a impactar absolutamente a nadie, es un 4 para 4, situación favorable para el equipo atacante, en esta vez que tiene el aspecto totalmente plantado para ellos, el muro que también está colocado, tiene que volver otra vez a pensarlo el conjunto de Dead Rabbit para dar la vuelta, estamos viendo la cámara de Killio y finalmente nos cambian para Vinis, ya lo hemos visto, artista y también protagonista de la ronda anterior, la réplica que es buena, tiene el proyectil también disponible, vamos a ver el daño que hace, le comienza a rushear uno de los jugadores, consigue tradear perfectamente, pero viene otra vez, va a ser Little Satan que saque la kill, es un 1 para 2, Little con la sheriff, Little que tiene que liarla, Little que consigue una kill más, Little que tiene que aguantar, no hay nadie fusando, lo acaba de ver, que quiere volver otra vez a pushearle, de momento que le quiere hacer otra vez el fake, va a ser bastante complicado, juega con tiempo, juega con calma, Linkett que se lleva la kill, le va a dar tiempo, yo creo que sí, le va a dar tiempo, no, no le dio tiempo, ronda para Little, ronda para el conjunto de Galaga, se le ha complicado finalmente a The Travitz, 8-2 en el marcador. Parecía que sí, parecía que podría defusarla, muy optimista, he visto ahí al señor Linkett empezando a defusar, pero finalmente no le va a dar tiempo, segunda ronda para el conjunto de Team Galaga, le quedan dos al conjunto de Team Galaga, si se fueran 8-4, Don quizás aún sería salvable, ¿no? El 8-4 Galaga lo compra, ahora mismo irse a un 9-2, un 10-2 es mortal, para el conjunto de Galaga, mortal. Vamos a ver, que maridita directamente de Daniel Cero en la cabeza de Spirit, el bridge que acaba de recibir un afeitado tanto en la barba como en la propia cabeza, porque se le ha rebanado a Daniel O, y encima Shaw ahora pone la igualdad, directamente, disparo y da Shaw para atrás, acaba con la vida de Mike, situación de 4-4, Galaga que sufre mucho cuando quiere entrar en esta zona de alfa, ¿eh? Galaga la han intentado varias veces y no le está saliendo bien, yo no sé por qué sigue insistiendo en esta zona. El dron que está totalmente explotado, lo hubo que era bueno para resucitar otra vez a Mike, tiene que jugar en la zona de alfa o al menos está retrociendo uno de los jugadores, solo se ha quedado esa killjoy en la zona de Bravo y tiene todo disponible, es más, se lo pueden estar oliendo, aunque Shaw quiere volver otra vez a buscar alguna agresiva con este operator, no hay absolutamente nadie. Linket que va a poder resurreccionar, resurreccionar, ¿eh? Resucitar a Spirit, gasta también la furia del cazador, Vinic, que consiguen a kill, se piensan que van a la zona de alfa, pero no, no, que suena el autobús, Craniel, nos vamos para la zona de Bravo. Que da killjoy y sus cachivejos, Briss aguantando la última esperanza, el doctor conejo del señor Dead Rabbit, del señor Briss aguantando el proyecto de reconocimiento que explotea a varios jugadores, está haciendo el plante ya, Harambi, que hoy tiene que aparecer, que está desaparecido en este mapa de Icebox, consigue hacer el plante, el pozo de la víbora directamente de Harambi, y ahora tienes que entrar directamente a bailar con ella. ¡Qué buen veneno! Linket acaba con la kill de Mike, el veneno de la serpiente que es bastante bueno para impedir que consigan hacer el defuse, se va a quedar solo en un 1 para 3. El señor Danielo lo acaban spoteando, 3K para Linket que está jugando a un nivel altísimo, y la novena ronda, Don, que va a subir a manos de Dead Rabbids, 9 a 2, se complica esto para Team Galaga. Ronda, la verdad, un poco caótica para el conjunto de Galaga, tenían toda la ventaja, el pozo de la víbora, y han querido jugar muy pegados a esa zona, no han tenido preocupación ninguna de que les puedan rusear, que quieran buscar la kill, aparte, bueno, pues evidentemente el pozo de la víbora te facilita tener ventaja, tienes más visión que ellos, aparte no te quitan la vida, pero compañero, que también te quita un montón de visión a la lejanía, que no estás viendo lo que pasa afuera, y eso es un problema, así que si te pones los cuatro jugadores dentro, pues acaban pasando lo que acaba de pasar, 9 a 2, ronda para cerrar, podría ser un 10 a 2, y ser la mejor ronda defensiva de Dead Rabbids, a 3 rondas de cerrar el partido, o Galaga necesita una ronda, y también las rondas de pistola para meterse de nuevo en este enfrentamiento, 1-30, Danielo ya con los kunais, que Daniel. Tormenta de cuchillas para Danielo, que quiere intentar volver a conseguir una kill en las primeras de cambio en esta zona de alfa, lo ha conseguido en la ronda anterior, no ha tenido mucha fortuna, lo quiere volver a intentar ahora, y ovento el conjunto de Tingalaga, vuelve a intentar hacer el plant en este side de alfa, Little Satán ya colocando la spike, preparando ya el fragor imparable, el señor Spirit, ahí está, todo el mundo al suelo, todo el mundo estuneado, llegaba el fragor imparable, van a llegar también los compañeros de Dead Rabbids a colocarse, simplemente han evitado que la spike se colocara, pero ahora van a volver a colocarla, y llega el bloqueo todo el mundo para atrás, a ver qué tiene que hacer ahora el conjunto de Tingalaga, porque si se queda van a acabar estuneados, si no directamente tienen que irse para atrás, y el conjunto de Dead Rabbids podrá intentar hacer el defuse de una. Es un 4-5, ventaja para el equipo defensor, porque va y llega por la espalda, Danielo que consigue acabar con la vida de Bree, sabe exactamente dónde se encuentra Omen, pero viene rápidamente para la polla, vamos al apoyo, perdón, Linkett que acaba con la vida de Danielo, se me ha ido por completo, gracias, 3-0, ronda de 10-2, esto me iba a pasar algún día, me pasó, en un mapa de con, ahora me ha pasado aquí, pero no pasa nada, ¿por qué? Porque es el hijo de la gallina, chicos, no nos vemos. No, no os preocupéis, ayer también pasó algo parecido, hablábamos de un jugador congoleño, si te acuerdas, no quiero decir el nombre, que luego hay problemas, y bueno, y aquí pues, bueno, pues la hija del pollo, ya sabemos todos quién es. Evidentemente, la hermana. ¿Quién es? Oye, paliza de momento del conjunto de Dead Rabbids, 10-2, un Team Galaga que está ahora mismo sufriendo y que necesita prácticamente un milagro en este cambio de mando, tienen que intentar defender como si la selección italiana se tratase con aquel catenazio típico de Materazzi y compañía, y si hace falta pegar cabezazos a los chicos de Dead Rabbids para intentar frenar la ofensiva, porque están los conejos a tan solo tres rondas de llevarse esta victoria y la ronda de pistolas que va a ser de vital importancia. Galaga, que veremos cómo plantea esta ronda, pero evidentemente necesita sí o sí ganar la ronda de pistolas, y cuidado porque es el conejo quien está cabreado, el Bad Bunny de la competición, Bad Bunny de verdad, Dead Rabbids intentando sacar algo para adelante, Daniel aguantando en la misma zona que lo hemos visto al principio, esta vez Mike un poquito más agresivo, Show que tiene que retroceder y consigue la primera de nuevo, otra vez con la pistolita, no quiere dejar de dar espectáculo a este chaval. Increíble de Rabbids, vuelve a conseguir otro kill más, otra vez en la zona de A, de nuevo el mismo protagonista, otra vez Show, otra vez Jet, la pesadilla del equipo de Team Galaga, que vuelve a despertar, que vuelve a resurgir, dos kills para Show, se va para atrás, y ya ahora mismo con tres defensores, Team Galaga tiene que repartirse, sufre el caos, sufre ahora mismo la incertidumbre, y Harambi está visualizando a uno de los jugadores de Team Galaga, hay de Team, de Dead Rabbids, y dice, oye, pueden estar aquí, aparece el muro, ¿qué podemos hacer? Harambi que tiene la ronda ahora en su mano, estaba esperando a Omen, pero se queda muy tocado, tiene que retroceder, no tiene que llegarle las curas, es más, no va a llegar, va a ser Show quien acaba con su vida, Little Setup, que finalmente consigue acabar con la vida del demonio de Tasmania, prácticamente, Dead Rabbids, que de momento quiere intentar cerrar la ronda, pero se le complica bastante, es Danilo quien acaba también con la vida de otro de los jugadores, tienen que aguantar con la Spy, el muro que es perfecto para ellos, 10 a 2, tienen también situado el bot de alarma, intentando sacar algo de información, Link está aprovechando el muro para intentar abrirse un poquito más de la zona, consigue la primera, no, no lo va a conseguir, pero sí que impacta una de las palas, se queda bastante con tocado, perdón, Daniel Ocraniel, 3 para 2. 3 para 2, sigue disparando a través del humo y consigue otra ronda el conjunto de Dead Rabbids, tinga laga ya deseando que se acabe esta pesadilla. Este es el 1 a 1, eh. 11 a 2. Dead Rabbids. ¿Cómo el 1 a 1? El 1 a 1 en el marcador, Dead Rabbids. Sí, 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 The Rabbids que perdía estrepitosamente en el mapa de Vine contra el conjunto de Patatera Squad y ahora un enfrentamiento que parecía a priori sencillo para Team Galaga se ha convertido en un 11 a 2 en el que no deciden forzar, van a ir full eco el conjunto de Team Galaga y esto probablemente suponga el 12 a 2, así que van a tener que ganar 10 rondas seguidas Team Galaga para forzar el empate. Si remontan esto, vamos, se vuelve loco. Cuidado porque hoy que viene ahora el apoyo por parte de Jarame. Babi que ha caído, la primera kill que es perfecta, creo que no tenía ningún tipo de arma, pero igualmente van a retroceder por si acaso, por si venía acompañado de alguien, pero no, intentaba sacar algo de información, aparte del orden ha sido perfecto también para intentar sacarlo de esa posición, el veneno que es perfecto también, la pantalla para que no tengan ningún tipo de información en la zona central y de Rabbids que pierda el primer integrante 11 a 2, sí o sí, Galaga tiene que ganar esta ronda, lo estamos comentando, la ronda de pistolas antes ha sido nefasta, incluso esto debería ser el 12 a 2 si todo percutiese como tiene que percutir, pero de momento la primera es para ellos, Galaga que sigue respirando un poco. Lo demás que sigue con vida el señor Show, que percutir no lo sé, pero percusión sabe de un buen rato, porque está jugando a la batería con los jugadores del equipo de Team Galaga, una vez más, otra triple para él, el batería del equipo de Rabbids, tocando los tambores, los tambores que suenan, que suenan y fuerte por parte del conjunto de Team Galaga, quedándose Little Satan y la señorita Viper en un 1 para 4 sin tener prácticamente visión de los jugadores de Rabbids, esto podría suponer el 12 a 2. Pues Spirit que ahora mismo aguanta la posición linked que acaba con la vida de Little Satan también, no, era Hagarambe, Spirit es quien acaba con la vida de Little Satan, 12 a 2 y esto seguramente sea, señoras y señores, victoria del conjunto de Rabbids si ganan esta ronda, a ronda del partido, Galaga que yo creo que quieren ahora mismo replantearse muchas cosas, aún tienen opciones de meterse en la pelea, aún tienen opciones evidentemente, pero dependen mucho de ganar al conjunto de Patatera y es Dead Rabbids en este caso quien tiene que darle la vuelta, Galaga que sorprende y ojo, Orihan que va a acertar una de las predicciones del día de hoy de momento. Sí, yo creo que el problema aquí del conjunto de Team Galaga es el mapa, o sea sinceramente creo que no se esperaba que el conjunto de Dead Rabbids fuera a piquear este mapa, que lo tuvieran tan bien preparado y aquí yo creo que se han comido la sorpresa. O sea, no sé cómo habrá sido los Pixivans, pero me imagino que habrá sido algo parecido y se nota que Dead Rabbids en este mapa se siente muy cómodo. Se nota y sobre todo creo que quien más se nota es Show, que yo creo que aquí no hay ningún tipo de duda de MVP. Y mira esta ronda de Spirit, que flasheaba a todo el mundo, todo el mundo que piqueaba flasheaba y es que estos dos en la zona de A es, mira es que no podían piquear, no podían piquear, morían todos y una locura aquí lo que ha hecho Spirit. Bueno, hay que decir que ahora depende de Patatera su partido, si pierde ahora mismo Galaga depende muchísimo de su partido porque si empata, recordemos, si Galaga consigue ganar a Patatera en el último partido y Dead Rabbids consigue ganar ahora mismo, bueno, aunque no ganase Dead Rabbids habría un empate y sería Galaga quien pasase simplemente por el duelo directo. Dead Rabbids depende también de ellos mismos, bueno, depende realmente de Patatera todo porque va a 2-0, pero tiene que ganar el siguiente partido, seguro, y a ver un triple empate con 2-1, no lo veo tan fácil, yo creo que va a ser, van a ser, creo que es un pájaro, un águila, un fénix, un avión, no, el logo de Spirit Plays, una esfinge, no sé exactamente qué es, le preguntamos, nos gustaría saber, porque no me he fijado bien, sabemos que los conejos sí que son conejos porque se llaman Rabbids, se llaman Rabbids, además, pero sí que es verdad que yo creo que va a ser mucho más complicado que este partido. Don, punto decisivo, cuidado porque ya no puede fallar más el conjunto de Team Galaga, consigue la primera kill, pero rápidamente, consigue a la igualdad numérica Linkedin con esa Bulldog acabando con Little Satan. Y ha gastado prácticamente todas las habilidades Harambi con esa Viper. Si remonta esto, Team Galaga, regalo en mi cuenta 50 Powerland Points. Y te suscribes al canal de Little Satan. 50 euros de Powerland Points. Vale. Si remonta esto, Galaga, hago un sorteo de 50 Powerland Points. Le he dejado la tarjeta a Ori y ya me la está destrozando, ¿eh? No veas cómo agarra, cómo vive la emoción a quien está en el Healer Shutdown, el dron de reconocimiento que spoté aquí en la zona de tubo al señor Omen. Don y podría ser un problema para él. Muy buen fake ahora para intentar asimilar que se haya alargado esa zona, pero no. ¿Dónde se está colando el Omen? ¿Dónde se está colando? Podría haber problemas. Va a ser así. Babi que acaba con la vida en Jarambe. El fake ha sido perfecto. Otro jugador que venía para el apoyo. No va a llegar Mike, que finalmente acaba con la vida de LinkedIn. Es un 3 para 3. Tienen que volver otra vez a meterse en el partido. Danilo que consigue acabar con la vida de Spirit. Es un 2 para 3. Esto que aún no se ha acabado, Galaga, que quiere seguir jugando. Tres jugadores aún con vida para el conjunto de Team Galaga, que se aferra a no morir, a la última esperanza, a la última oportunidad. Babi preparando ya el velo tenebroso. Va a acabar con la vida de Mike. Situación de 2 para 2. Últimos 13 segundos. Y tienen que intentar plantar en cualquiera de los puntos la paranoia, que es buena. Danilo que no ve nada, se tiene que esconder. Y mientras tenemos su mano a mano entre Vinic y el señor Bridge, se la va a llevar Vinic con la Guardian. Y la ronda se la va a llevar el conjunto de Team Galaga. Consiguen defenderse, consiguen ganar al menos un punto más. Una vida más. Y esto lo van a tener que repetir a lo largo de las próximas nueve rondas. A ver la economía. Es muy importante ver la economía ahora mismo. Queremos verla. Ahí está. Pues mira, estamos viendo que Dead Rabbids, pues si pierden esta ronda, igual que el conjunto de Galaga, que están yendo a contracorrientes. Si te fijas, fíjate que tienen que forzar Bulldogs, Spectre, no tienen escudo. Y han ganado la ronda, ¿eh? A cero, sí, sí. Igualmente, pero han perdido muchas armas, están yendo a contra, han perdido las dos rondas del principio. Dead Rabbids tiene la ventaja otra vez a nivel de economía. Bueno, tienen que ganarla. Y parece ser que se van a ir a la zona de alfa, ojo, con la agresiva. No se lo piensa, ¿eh? Va directamente a conseguir la definitiva. No tenía otra. Necesita a los Kunai, sí o sí, para jugar ronda otra vez decisiva para Dead Rabbids. Y Galaga, que quiere seguir soñando. Veremos. Consiguen spotear al menos a Link en esta zona de A. Veremos, Tingalaga, si hace rotación. ¡Qué buena, Link, por Dios! Balita directamente a la cabeza de Mike. Mike que se sienta al suelo. La reina que ya no va a ser esperatriz. Pero Danielo consigue contestar y tradear a su compañero con la tormenta de cuchilla. Llegaba también la fly por parte de Bridge. Spirit que está ahora mismo spoteado. Llega la réplica. Y Spirit acaba finalmente con la vida de Vinis. ¡Qué bien, Little! Little Satan que consigue también acabar con otro jugador. Se suceden las kills, se tradean. Pero lo que no saben es que Bavi vuelve a liarla y quiere volver a entrar a la cocina a robarle el queso. Esta vez, Jarambe, que se encuentra por la zona un poquito mejor colocado para que no se lo puedan comer esperando a que pase cualquiera de los jugadores. Es más, Bavi, que va a hacer exactamente lo mismo. La rotación es perfecta por parte del conjunto de Dede Rabbids. Y es una situación ahora mismo de retail para el conjunto de Galaga. Va a tomárselo con mucha calma. Cuidado porque Danielo se podría encontrar con un problema en la zona de cocina. Espero que hayas comido porque te puedes comer un par de balas. Danielo que tiene que revisar. Finalmente revisa. Falla muchas balas. Consigue la primera. ¡Bavi! ¡Vaya locura el spray que acaba de hacer! ¡La manguera que ha sido perfecta! Jarambe que se queda totalmente solo. Debería ser la última. ¡Debería ser la última! Jarambe que tiene que hacer la liada. ¡Bavi que asoma! ¡Bavi que le pega la primera! ¡Pero va a ser Brace quien cierra la ronda! ¡13 a 3 en el marcador! ¡Bavi que quería dejarnos un regalo! ¡Y así ha sido! ¡Ronda para el conjunto de Rabbids! ¡Partido y mapa! ¡Nos vamos a poner con el 1-1 patatera! ¡Bavi que está esperando ahora sí a su partido porque dependen de ellos! ¡Se pone emocionante el encuentro! ¡Se pone emocionante! ¡Podríamos tener triple empate por ver quién se convierte en el campeón de este grupo número 2! Pero nadie se esperaba esta ventaja tan holgada para los conejos que han demostrado que Icebox no lo van a volver a jugar en esta NGL Shutdown porque creo que se lo van a banear todos los equipos. Hombre, a mí me gustaría ver el Icebox contra Patatera, ¿eh? Bueno, yo creo que todos van a banear este Icebox, o sea, después de cómo lo han jugado. Espero que sí, la verdad. Y aquí Bavi fallaba muchas balas para acabar con Danielo con la tormenta de cuchillas, pero luego conseguía la doble. Es que ni Little Satan ni Danielo eran capaces de acabar con... Bavi dice, bueno, no hay sacado conmigo, la manguerita y los dos al piso. Si no me equivoco, aparte, Danielo no tenía arma, tenía los kunais, por eso forzaba antes el conseguir el orbe. Ya no solo conseguir los kunais, sino estábamos viendo que era Little Satan, quien ha fallado las balas realmente, porque Bavi tenía una ventaja, bueno, desaprovechada, no conseguía dar las balas, el spray que era malo al principio, pero corregía perfectamente. Y finalmente, pues ha hecho un rondón al final. Muy buena ronda igualmente, nosotros que vamos a dar, pues lo de siempre, los drops, exclamación, Shutdown en el chat, todos aquellos que estáis viendo, los 140 personas que sois que os recomendamos siempre que compartáis el streaming, que lo agradecemos muchísimo a todos los que estáis aquí. Nuestra forma de agradecerlo, Craniel, pues es dando esto. Ahí está, exclamación, Shutdown, empezar a ponerlo ya en el chat. Para que vaya avanzando esa barra de, bueno, esa barra, ese contador de participantes y llevaros estos 500 Valorant Points. Podéis participar todas las veces que queráis. O sea, al final, después de cada partido, haremos este drop de 500 puntos Valorant y, oye, pues si consigues farmearte uno o dos, pues eso que te llevas tú. No sería la primera vez que te llevas más de uno, podéis volver a participar todas esas. Hay una persona que en coche he llevado cuatro veces. Sí, y de los grandes también, porque ya sabemos, y le decimos siempre, de cara a las finales, siempre dropeamos mucho más Valorant Points. No repartimos 500, seguramente repartíamos pues 1.000, 2.000, algo así. Algo para comprarte una skin. Que eso ya comienza a sumar para esa skin, para esos puntos que te faltan, que sé que has metido dinero y sé que te faltan algunos créditos de estos Valorant Points. Entonces, amigo, ya tienes ahí la skin. Poco a poco, Craniel, poco a poco va sumando, ya lo sabéis. Así que ya podéis participar, exclamación, chat, donde tenéis dos minutos igualmente. Un poquito el resumen del partido que hemos tenido por delante. Ha sido un The Rabbit sorpresa de mucha gente. A lo mejor ya no solo que se llevase la victoria, porque yo creo que ahí el que se lleva la victoria tampoco puede recaer tanto en la sorpresa, sino la diferencia de rondas que ha habido contra el conjunto Galaga, que parecía que venía mucho más fuerte de lo que nos han mostrado en este Icebox. Yo creo que el problema ha sido la superioridad que ha mostrado el conjunto de The Rabbit frente a Team Galaga en este mapa de Icebox. Como los movimientos, las micros, por ejemplo, que hemos visto entre Bridge y Jet, las rotaciones que eran mucho más rápidas que un conjunto de Team Galaga que intentaba siempre conseguir esa primera kill en la zona de A, poco a poco ir tanteando y que no ha terminado de tener un buen bando atacante, donde nos hemos ido con un 9-3 a un bando defensor donde perdían también la ronda de pistolas y al final se acababan prácticamente sentenciando en un Icebox que prácticamente congela las esperanzas del conjunto de Team Galaga forzados a ganar en el último partido al equipo de Patatera Squad y depender de la carambola. Y ahora, pues esto también nos beneficia a nosotros porque el siguiente partido que vamos a tener aquí va a ser el partido también muy importante para The Rabbit y no solo para ellos, bueno, finalmente es surreal que es verdad que no se está jugando nada, pero The Rabbit sí, The Rabbit necesita ganar, se pondría 2-1 y se podría incluso plantear el pasar. Es verdad que el duelo directo que tiene contra Patatera en este caso lo tiene perdido, pero aún así si Galaga le ganase sería un triple empate y entonces aquí comenzaríamos a disputar diferencia de rondas. Ahí está, la diferencia de rondas tan importante que mencionamos una y otra vez y que al final pues lo mismo es lo que te acaba dando la victoria y el pase a las fases finales que serán el sábado y el domingo de la semana que viene, apuntarlo, memorizarlo, sábado y domingo serán las fases finales y el grupo C, el grupo 3 y el grupo 4 lo haremos el martes y el miércoles de la semana que viene. Ahí va el orden para esta semana, ahí va el orden para esta semana, aparte este fin de semana ha habido más de un torneo para todos aquellos que queréis participar, pero nosotros que seguimos con el circuito Tormenta que al final son las paradas importantes para toda la amateur de esta competición. Magde que se lleva esto, recuerda que te vamos a contactar vía mensaje de Twitch durante esta semana para darte esos 500 y enhorabuena por llevarte 500 Panorampoins. Ahí está, enhorabuena para Magde y nosotros que directamente vamos a ver quién se va a llevar el MVP porque a alguien le tenemos que dar el MVP, hay varios candidatos y yo creo que el señor Show es el que realmente ha puesto aquí el verdadero espectáculo. 3,14 de KDA, 19-7-3, pero es que la pareja de baile con Bridge ha sido una delicia. La zona de alfa que hemos visto, que si no me equivoco no han ganado más que una ronda en ataque el conjunto de Galaga y ha sido a causa y por problemas de estos chavales que tanto Show como Bridge en este caso han hecho un verdadero espectáculo, como tú me decías. Nos vamos a ir al quinto partido, nos quedan 2-1, nos queda uno importantísimo para Derravitz en el siguiente. La sorpresa de los conejos que podría llevarse incluso la clasificación patatera que tiene que esperar. Rival evidentemente tiene que esperar a ver qué ocurre hasta el último partido.